Hola gente de Youtube, el día de hoy les diré cual es del peor al mejor FNAF según yo, empezamos con FNAF 6, la verdad es que creo que es un poco feo, además que creo que no tiene mil juegos, seguimos con FNAF 3, la verdad es que también según yo, es un poco odiado por la comunidad, pero bueno solo porque tiene a Springtrap, no lo puse en el puesto 6, seguimos con FNAF 2, bueno este lo pongo aquí porque aparte, y muy aparte de reymos el diseño de los toys, no, me gustó tanto, pero bueno la custom mid es buena y también porque tiene a lo suiteré, seguimos con FNAF 4, este lo pongo aquí solo por relleno, y porque tiene dos mid, vale, animatronicos con muy buen diseño, aparte de que de ahí salgo yo xd, luego va FNAF 1, la razón de esto es porque tiene a Freddy otro de mis animatronicos favoritos, y bueno no se si tiene custom mid, pero si la tiene lo pude poner en el puesto 1, y en el puesto 1 a esta sister locación, animatronicos, fundime Freddy y su importancia en el lore ya que sin este juego pueda que el lore cambie mucho, recuerden que esto es solo mi opinión, si tu tienes otra opinión déjala en los comentarios, en el top 0 pondremos a FNAF 4, bueno solo lo pongo aquí para mas relleno, y por el diseño de los personajes.